Aquí en Puerto Rico Ya están diciendo que ya la salsa pronto se acabará Aquí en Puerto Rico Ya están diciendo que ya la salsa pronto se acabará Pero yo les voy a demostrar Que la tumba y el quinto nunca se acabará Pero yo les voy a demostrar Que la tumba y el quinto nunca se acabará La tumba y el quinto nunca se acabará Pasan los meses, pasan los días Por más que hiciste, mira mamacita Nunca, nunca se acabará La tumba y el quinto nunca se acabará Chango, 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 mira te está esperando Oye pa' guaracha, mis ojos tú no miras Pero que está acabando La tumba y el quinto nunca se acabará La tumba y el quinto nunca se acabará Pasan los meses, pasan los días Oye mero que le reyes a tu tría Nunca, nunca se acabará La tumba y el quinto nunca se acabará Hacer eco, rumbero No me rumbo La tumba y el quinto nunca se acabará 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 La tumba y el quinto nunca se acabará